El presidente municipal Crisóforo Otero Heredia apadrinó a la generación 2010-2013 de la escuela telesecundaria Juan Ruiz de Alarcón en la comunidad serrana del Moreno, donde el grupo de jóvenes que finalizó esta etapa estudiantil recibieron por parte del alcalde un presente común reconocimiento a su esfuerzo y un ofrecimiento de obra para la institución en busca de mejorar las condiciones de este importante centro educativo. En su mensaje Otero Heredia recordó con alegría que ya había tenido la oportunidad de apoyar a esta escuela en su etapa de regidor e invitó a los graduados a seguirse preparando para tener mejores oportunidades en el futuro y poder llegar a ser profesionistas e incluso presidentes municipales. Hace varios años que me tocó estar aquí, hicimos un compromiso con nuestro amigo Margarito, director de esta escuela, al cual le tengo un gran cariño, respeto y reconocimiento por todo el empeño que ha puesto en esta institución. Y en aquel entonces, usted nos platicaba y nos decía las necesidades que tenía esta escuela, que no contaba con aulas y junto con un regidor en ese entonces, pudimos conseguir un recurso para que se construyeran dos aulas aquí en esta telesecundaria. Y hoy vengo también para hacer un compromiso con ustedes. Yo sé que los que se van dicen, bueno pues, este apoyo que vaya a dar el presidente no lo vamos a ver, pero yo estoy seguro que les va a dar mucho gusto regresar a esta escuela y ver una obra que en gran parte, pues fue motivada por ustedes. Al invitarme, pues voy a, yo me sentí este, comprometido, le dije al director, voy a estar con ustedes y me gustaría que todos los padres de familia, que los directores del director y los maestros de esta institución, pues dijeran que es la obra más importante que necesitan aquí en esta escuela. Puede ser, no sé, una cancha techada, puede ser alguna otra aula o algo que ustedes realmente necesiten y el próximo año lo estaremos construyendo. Y bueno, yo me gustaría que muchos de ustedes pudieran ir a la ciudad a prepararse, a ser profesores, abogados, doctores, y no sé, a lo mejor a algunos se les ocurre para ser presidente municipal y que les sirva a la comunidad y a la región donde nosotros vivimos. Por su parte, el director de la escuela, Margarito Espino García, agradeció al presidente el gesto de acompañarlos en este día tan importante para la institución educativa y para toda la comunidad del Moreno. Quiero agradecer al presidente municipal por haber aceptado ser padrino de esta generación que hoy egresa, generación 2010-2013. En nombre del personal directivo y docente, alumnado y la sociedad de padres de familia que integran esta institución educativa, le doy la más cordial de las bienvenidas y espero que esta corta instancia de este plantel sea placentero. Muchas gracias. Ya en entrevista, el primer mandatario municipal se dijo muy contento de haber podido visitar nuevamente esta escuela y recalcó la importancia de la misma porque presta servicio a todas las poblaciones cercanas al Moreno y destacó que las palabras de deseo hacia los egresados de ser profesionistas e incluso presidentes municipales no fueron en broma, ya que en la actualidad todos tienen la misma oportunidad de ocupar los puestos que cada quien se proponga. Me dio mucho gusto visitarla de nuevo, ver que ya está en otras condiciones, tienen dos aulas ya donde están los jóvenes en otras condiciones y bueno pues al estar de nuevo con ellos, renace la petición de decirme que qué más podía hacer por esa escuela ya como presidente municipal y pues sin dudarlo les dije que buscaran ellos qué obra les era más importante y que les íbamos a ayudar. Pidieron una cancha de usos múltiples que el próximo año si Dios quiere los vamos a estar llevando a esta escuela telesecundaria donde han salido muchos jóvenes talentosos. Estábamos viendo la gente que es de ahí del Moreno como muchachos que vienen de Pitales, de Los Pitos, del Carrizal, de Letrados, Campamento de Cano, de Boca de Arroyo, de diferentes localidades cercanas que no tienen la oportunidad o el recurso, la forma para venirse de acá a la población a la secundaria y bueno pues aprovechan que ahí en Moreno es el centro donde se encuentra esta telesecundaria y pues todos ahí convergen, todos están ahí terminando y bueno pues es una obra que va a beneficiar no solamente al Moreno, va a beneficiar a todas las localidades porque ahí se concentra y ahí van a seguir pues siguiendo los hijos de los compañeros campesinos, de los agricultores. En su mensaje usted los incitaba a que estudiaran, a que fueran licenciados, abogados, doctores, pero incluso en broma y no, los invitó a que algún día pudieran ser también presidentes municipales de Tecto. Bueno pues que en esa ruta que es donde yo crecí, donde yo nací, conozco a todos, sé que es gente de lucha, gente de trabajo y bueno pues antes se creía o se decía que la gente humilde, la gente del campo no podía aspirar a grandes cosas. Yo lo dije cierto en tono de broma porque creo que tenemos todos la misma oportunidad de incursionar, pues tanto en la política, tanto en una profesión que podamos terminar y bueno pues al final la gente del campo ha demostrado que tiene mucha responsabilidad, que tiene una educación todavía muy sana, parte de sus padres y por eso digo yo que la oportunidad pues son para todos. Yo quiero atender todos los sectores, a lo mejor es tan extenso el sector educativo que no he tenido la oportunidad de apoyarlo como yo quisiera. Hay presidentes municipales que se enfocan en un solo sector y se ve que hacen mucho por ese sector, pero al mismo tiempo pues abandonan los demás. Yo no, he querido ser equitativo, he querido ser muy precavido en eso, muy minucioso y bueno no dejar ningún sector sin que se le apoye. Lo mismo es el sector cartasino, el educativo, el sector salud, todos los sectores. Tenemos que estar atentos y apoyarles aunque sea un poco a todos porque si nos enfocamos nada más a uno, si yo soy médico y me enfoco nada más por el sector salud, pues los otros van a resentir y el rezago se va a acumular ahí. Por eso tenemos que compartir el recurso, compartir el ánimo y revisar qué tanto podemos hacer pero sin abandonar ninguno de los sectores, estando con todos, ayudándonos a todos porque al final las necesidades pues están en todos lados. Por eso yo decía que al sector educativo le vamos a centrar. Tenemos ya aprobadas unas canchas de uso múltiples en las escuelas, tenemos algunas barras perimetrales, tenemos algunas rehabilitaciones también de algunas escuelas y bueno pues ya en el próximo año estaremos revisando toda la demanda de solicitudes que tenemos para las escuelas y también vamos a entrar así como con los demás sectores. En el acto de clausura, el primer edil estuvo acompañado por el tesorero municipal Vladimir Barrera Fuerte y el director de obras públicas Efraín Romero Rivera. Al final del acto, los egresados se tomaron la foto del recuerdo con el padrino, profesores e invitados especiales.